Música Tengo que poner el gas Tengo que arreglar la tubería del bolder Ah, ya se Voy a ir a suministros Ferreteros Potosinos, ahí hay de todo Para que batalla Ahorita voy para allá Ahorita está abierto, que hoy es domingo Ahí voy para allá Música Música Buscas precio, calidad y servicio En suministros Ferreteros Potosinos, te ofrecemos Una amplia y extensa variedad De productos para la construcción Y el trabajo en general Herramientas Pinturas Talabartería Plomería Material eléctrico y para la construcción Suplementos para el campo Y un sinfín de accesorios para el hogar De las mejores marcas Estamos ubicados en calle Lago de Chapala Número 104 Esquina Avenida José de Galvez Colonia Foresta Llámanos y cotiza 4446 77 2071 Tenemos el mejor precio, servicio y calidad Que estás buscando Suministros Ferreteros Potosinos Bueno, primo Paseando por la ciudad Paseando por la ciudad Paseando por la ciudad Paseando por la ciudad Paseando por la ciudad